¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quedé con estos zapatos porque son lindos a la moda y me encantan. Me sentí muy bien con ellos y me encantaron estos brillantes que tienen aquí. Me sentí muy cómoda y creo que son perfectos para el viaje. ¡Suscríbete al canal!